y hola qué tal qué tal mis amigos youtubers muy buenas saludos para todos quiero llevar informaciones importantes sobre por fin una nueva ronda de cheques que viene ahora en este mes que estamos ya pronto ya pronto así es que atento por favor porque hay una nueva ronda de cheques que viene bien fíjense algo que le voy a decir rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para república dominicana también inversionista en la bolsa de valores el palo quiero por favor que se me suscriban a mi canal atento quiero que me den la mano y se suscriban por favor y le den like al vídeo bien quiero decir que el doctor fauzi dijo que la tercera dosis de la vacuna ofrecerán protección completa en contra del coronavirus la tercera dosis señores ustedes saben que tanto la vacuna moderna como la vacuna pfizer las personas que ya se la pusieron se han puesto dos dosis bueno pues viene una tercera este jueves fauzi dijo que hay una buena razón para creer en la tercera dosis de refuerzo y es que según datos a israel le ha dado muy buenos resultados pero el cirujano general doctor vivet morty dijo que es incierto quienes necesitan una tercera dosis todavía o sea que todavía no se sabe a ciencia cierta quienes se la van a necesitar se cree que la tercera dosis va a ser en inicio en sus inicios va a ser principalmente para personas que están en enfermedades terminales quiero decir cáncer en un terminal enfermedades ya que son enfermedades terminales entonces también dijo el doctor que la respuesta vendrá con el tiempo usted hay que darle tiempo al tiempo bueno pues quiero hablar sobre los estímulos económicos señores en el día de hoy fíjense una nueva ronda de cheque será enviado por el IRS en este mes tan pronto como ya porque estamos a día 5 hoy o sea que si es en este mes ya pronto el IRS anunciará la fecha exacta no se sabe si es 7 si es 8 si es 10 si es 20 pero se supone que es antes del día 20 quiero también aclarar señores porque estas noticias o parecidas a esta subí en mi otro vídeo que se llama noticias de aquí y de allá y algunas personas me dijeron ah pero yo pensaba que era el cuarto cheque señores vamos a crear conciencia sabemos que el cuarto cheque hemos hablado aquí de que la posibilidad sería la posibilidad que no estoy asegurando que se vaya a hacer una aprobación de un cuarto cheque de estímulo económico pero si existe una posibilidad sería después del primero de octubre porque después del primero de octubre porque ya yo en otros vídeos le he dicho a ustedes que después del primero de octubre los demócratas tienen dos posibilidades para usar el presupuesto de reconciliación que es un sistema que se usa por mayoría simple y que ellos van a tener dos posibilidades de usar ese sistema de mayoría simple llamado presupuesto de reconciliación o sea sería cuando ellos podrían aprovechar para hacer una aprobación sólo con la parte demócrata porque como ustedes saben los republicanos están opuestos a la mayoría de las aprobaciones que están haciendo los demócratas van para no decir el cien por ciento porque ellos para el plan de infraestructura hicieron su aporte en la cámara del senado que por cierto en la cámara baja ahora hay dos proyectos de ley que en cierto modo están etancados porque fueron aprobados en la cámara del senado pero en la cámara baja o en la cámara de representantes no se sabe a qué puertos llegarán porque está difícil porque fíjense qué pasa los republicanos en la cámara baja se van a oponer a estos dos proyectos ya lo dijeron y los demócratas también tienen su contradicción entre ellos mismos o sea que no se sabe a dónde llegaremos veremos más adelante con respecto a eso pero lo que nos concierne en este momento quiero reiterar que no estoy hablando de un cuarto cheque de estímulo económico señores un cuarto cheque de estímulo económico después del primero de octubre tendría posibilidad por varias razones primero la que le acabo de mencionar dos posibilidades que tienen los demócratas de usar el sistema de reconciliación y lo segundo que ustedes recordarán que después de el 31 de septiembre de este mes que estamos también antes del 31 ellos tienen otra posibilidad que creo que deberían de aprovecharla ya sea en el plan de infraestructura o en el plan de familia americana pero sobre todo porque también deben de recordar que ya en este mes se van a hacer los envíos de la tercera aprobación los últimos cheques ya de eso precisamente es que le quiero hablar en este vídeo de la nueva ronda de cheques que vienen ahora de la tercera aprobación los cheques de 1,400 dólares y ahí es que voy fíjense nuevas rondas de cheques serán enviados por el IRS en este mes la cual se cree será la última luego del cambio de fecha hecho por el IRS los cheques deben de llegar antes del día 20 pero el IRS no ha dicho la fecha exacta estos son los cheques de 1,400 dólares que faltan por enviar y que el IRS ha dicho que son los últimos después de decir que estarían enviando hasta diciembre han dicho que este será el último mes de envío o sea que yo no estoy hablando quiero hacer la aclaración porque en mi otro canal subí ahorita más temprano en el día subí un vídeo y ya la persona me estaba diciendo que creían que yo iba a hablar del cuarto cheque es que no se puede hablar de un cuarto cheque todavía señores a todo hay que darle su tiempo un cuarto cheque no se puede hablar de él hasta que no se salga de dos proyectos de ley que tienen estancados los demócratas en la cámara baja que son el plan de infraestructura y el proyecto de ley fiscal del año 2022 o sea que hasta que esos dos proyectos no sean aprobados en su totalidad no se puede hablar de un nuevo proyecto de ley que sería si se si se logra hacer sería el cuarto cheque de estímulo económico o sea que no quiero que se confundan cuando ustedes ven que uno le pone el anuncio sobre sobre que viene algo o cualquier cheque lo primero que tiene que venir a la mente es que hasta que no sea una aprobación en el congreso sobre otro nuevo estímulo no sería cuarto cheque porque para hacer una aprobación o para envío de cheques hay que tiene que pasar el proyecto de ley por el congreso y hasta ahora sólo hay dos proyectos en el congreso les repito plan de infraestructura y el plan de presupuesto que es para el año 2022 bien quiero señores que tengan pendiente con respecto a algo antes de terminar el vídeo fíjense hay tres nuevas variantes la situación se ha puesto se está poniendo está en este momento bien peligrosa hay están están regresando muchos fallecimientos o sea hay mucha muerte en este momento las personas tienen que tener conocimiento de que la mascarilla es importante la distancia social también pero sobre todo vacunarse señores porque hay un dato que dice que el 97 por ciento de las personas que están falleciendo no están vacunados eso le envía un mensaje directo a la persona no quiero tampoco tratar de que la persona piensen de que estoy haciéndole campaña ni a la departamento de salud ni al gobierno ni a nadie no 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 lo que pasa es que si cooperamos todos podemos erradicar esta enfermedad tan peligrosa llamada coronavirus entonces si se está diciendo el departamento de salud está diciendo que las vacunas son efectivas y que podrían ayudarnos a erradicar esta enfermedad señores vamos a vacunar las tres variantes nuevas que hay son sabemos de la variante delta y decimos o se ha dicho que es bien infecciosa pero también está una variante que yo le he dicho en varias oportunidades que se llama landa y hay ahora una nueva que se llama mu 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 o sea pendiente señores porque aparentemente no hemos salido de esto entonces este asunto del coronavirus y este asunto de estas tres variantes y otra más que se está hablando de que hay otra nueva variante que todavía no se ha identificado bien más adelante en cualquier otro vídeo yo le hablaré de esa nueva variante estoy hablando del coronavirus pues estas son las cosas que más adelante nos va a llevar a que haya un próximo una próxima aprobación un próximo cheque que vendría a ser más adelante el cuarto cheque porque no puede que lo haya porque la situación está empeorando ahora soy de los primeros en decir que si por cosas de la vida podremos controlar este asunto de que la pandemia no se no siga expandiéndose más y que se pueda erradicar esta enfermedad ojalá y no apruebe ningún cuarto cheque porque es mejor que tengamos salud y vida y no que nos den un cheque de 1400 de 1600 de 2000 dólares o sea muy importante eso quiero decir también antes de terminar que quiero recordarle a la gente que precisamente en el día de mañana es el día 6 de septiembre y que ya termina la expansión que se le había hecho al seguro de desempleo y que vendrán a quedarse sin trabajo y sin dinero 7.5 millones más de personas que se unirán alrededor de 7 a 8 más que hay que habían perdido su empleo ya su su entrada cuando los 26 estados liderados por republicanos ya habían quitado el seguro de desempleo estado esto que son el liderado por republicano o sea lo habían quitado ya y ese grupo de 7 a 8 millones de personas también están esperando en el dog out así las cosas señores la situación se ha puesto tan difícil que ahora van a haber alrededor de unos 16 millones de personas desempleados sin mencionar los desempleados que hay que no tienen nada que ver con la pandemia porque ustedes saben que en todos los países hay siempre un porcentaje de personas desempleadas hayan o no enfermedades o pandemias siempre hay un porcentaje entonces me estoy refiriendo al porcentaje de desempleados que tienen que ver con la pandemia alrededor de unos 16 millones estos 16 millones de personas desempleadas y sin entrada económica y aparte de eso toda esta nueva variante de la pandemia del coronavirus son lo que van a hacer conjuntamente con las dos opciones que van a tener los demócratas a partir del día primero de octubre de usar el presupuesto de reconciliación estas tres cosas esenciales son lo que van a hacer señores que se haga una nueva aprobación que vendría a ser el cuarto cheque de estímulo económico pero todavía no es el momento le he dicho en mis demás vídeos que todo en la vida tiene su tiempo y el tiempo del cuarto cheque todavía no ha llegado así que en lo que de lo que estoy hablando en el día de hoy es de una nueva ronda de cheque de 1400 dólares que viene de la tercera aprobación y que la IRS cambió la fecha había dicho que iba a seguir enviando cheques hasta diciembre pero ahora en un comunicado dijo que los últimos cheques de la tercera aprobación ya se iban a enviar en este mes de septiembre así que atento a su buzón atento a su cuenta de banco porque en cualquier momento le puede llegar un cheque y usted no sabe esto claro está voy a repetir solo para la persona que van que le corresponde un cheque plus o y solo para las personas que no han recibido todavía su cheque de la tercera aprobación porque aunque muchas personas no lo crean así todavía hay muchas personas que no han recibido su tercer cheque de la tercera aprobación hay muchas personas o sea que este vídeo es para ellos para las personas que no han recibido su tercer cheque y que me han estado escribiendo diciéndome que dónde está su cheque de 1400 dólares o sea este vídeo exclusivamente es para ellos así es que ya saben les deseo la mejor de la suerte a todos las noticias en este momento no están muy halagadoras pero son las noticias que tenemos que llevar suerte suscríbanse al canal like bye bye